Como siempre, de manera virtual, tomamos nuestro pasaporte, vemos que esté todo en regla y como cada miércoles, más allá de las idas y vueltas y los vaivenes de Aerolíneas Argentinas, nos subimos a un Boeing y atravesamos el Atlántico hasta descontarnos y darnos un abrazo con el querido Hernán Dobri. Hernán, ¿cómo va eso? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden, todo muy bien por acá. Veo que estás con Remedite, acá estamos empezando de alguna manera a disfrutar de unos 15, 16 grados que se empiezan a acercar un poquitito más a esta primavera que está por llegar. Ahí estás, creo que con calor todavía. En 34 en este momento, con térmica de 36, así que hace un poquitito de calor. Qué bárbaro. Podría ser peor. Sí, me imagino que sí, me imagino que sí, pero bueno, ya seguramente se vendrán temperaturas mejores, ¿no? Con el otoño español allí. Contanos, sé que estás en Madrid, pero nos vas a hablar de una tierra que, por lo menos para mí, me refleja o me hace acordar mucho al inmenso Antonio Machado. Totalmente, bueno, justamente. Es una de las grandes atracciones de Segovia, voy a pasear y visitar el Museo Casa de Antonio Machado. Vivió 19 años ahí en Segovia y escribió buena parte de su obra también. Dicen que la parte más prolífica de Antonio Machado se dio justamente en Segovia. Sí, totalmente. Es muy humilde la morada donde vivió y hay un museo muy lindo para visitar que recrea parte de la vida del gran poeta español en Segovia. Así que es uno de los centros de atracción, más allá de que esta ciudad, que es una de las grandes maravillas para visitar de España, porque tiene presencia monumental de muchísimas etapas de la historia española. Desde los romanos, pasando por la presencia judía, por la presencia cristiana. Está ese famoso acueducto, es verdad. Bueno, el acueducto de Segovia es la obra romana civil más grande de toda España. Mirá vos. Tiene 18 metros de altura y 167 arcos en tres pisos. Es una... Qué bárbaro. Es maravillosa la... Estamos viendo ahora imágenes. Justamente está viéndolo ahí en imágenes. Increíble. Es maravilloso lo intacto. Y cuando uno lo ve, ¿cómo pudieron hacer esa obra en el siglo II? Sí, sí, sí. Tremendo. Data de esa época. Y este es solamente un pedazo, porque es el pedazo que se ve ahí en la ciudad. Porque el acueducto continúa y funcionó hasta la década del 80, creo, del siglo XX. Qué bárbaro. Que le traía agua a la ciudad desde las canteras de los manantiales que hay en la sierra de Guadarrama, que es donde está situada Segovia, y funcionó durante 18 siglos. Es increíble la obra que han hecho los romanos, como dicen algunos aquí, y hoy se hace un edificio que dura muchísimo menos. Sí, tal cual. Me gustaría saber qué pasa con los edificios actuales dentro de 18 siglos, ¿no? Bueno, hay algunos que duran mucho menos, ¿no? Cada tanto se derrumba el edificio en alguna parte. Pero ese es uno de los grandes atractivos. Aparte, no solo es uno de los grandes atractivos, es el primer atractivo. Porque cuando uno llega, Segovia obviamente es una ciudad moderna con su casco antiguo. Cuando uno va a ingresar en el casco antiguo, con lo primero que se topa es con el acueducto. Porque ya dentro del casco antiguo el acueducto no está. Ya pasa por ductos internos. Entonces, cuando uno llega allá, el impacto es instantáneo. ¡Qué maravilloso! Lo ve ahí y te quedás anonadado, porque es inmensamente grande su altura, y aparte el nivel de conservación que tiene es maravilloso. Entonces, es la puerta de entrada a Segovia, es casi la postal de Segovia, más allá de que tiene un montón de otros atractivos importantes. Por ejemplo, su plaza mayor es histórica. Ahí fue donde se proclamó reina de Castilla a Isabel la Católica en el año 1474. Sí, sí, que tanto tiene que ver con nosotros, ¿no? Bueno, que tanto tiene que ver con la civilización occidental en general. Es una plaza aparte extraña, porque viste que normalmente las plazas son rectangulares o cuadradas. Bueno, esta tiene una forma totalmente irregular, porque se fue creando de a poco, y no es la tradicional plaza mayor que uno está acostumbrado a ver en Madrid, en Valladolid o en cualquier otra ciudad. Esta tiene un trazado totalmente diferente, y hoy está colmada de barcitos, restaurancitos, con lo cual la vida en la plaza mayor es de día y de noche, porque aparte es una ciudad de muchísimo turismo, con lo cual es un centro neurálgico. Y ahí, ahí al ladito, está la catedral. Que es hermosísima. La catedral y la casa son increíbles. Impresionante, pero que es conocida como la dama de las catedrales. Porque las dimensiones que tiene, ahí la pueden ver a la distancia, porque aparte está puesta sobre la cima de una colina y es la construcción más alta de la ciudad. Con lo cual, si uno se va a las afueras, lo primero que ve siempre es la catedral con su torre de 88 metros. Sí, una hermosa silueta. Claro, y de la que hay una vista desde ahí arriba, hermosísima de toda la sierra y todos los alrededores de Segovia, que es muy recomendable para el que pasee por Segovia. Esto es al norte de Madrid, ¿no? ¿Cuánto es cerquita dentro de todo? Mira, tenés más o menos una hora en tren desde Madrid, porque no hay tren rápido a Segovia. Entonces, vas en el tren tradicional o en micro, duras casi lo mismo, una hora más o menos estás ahí y en auto también. Sí, sí, algunos turistas de Madrid eligen para este tipo de turismo, justamente o Segovia o Toledo, ¿no? Como ciudades cercanas, lindas para visitar, ¿no? Totalmente. Son los dos grandes íconos, pero también hay un montón de otras ciudades y pueblos alrededor para visitar, pero son las grandes y famosas, posiblemente por lo espectacular y lo conservado que tiene en su casco antiguo. Claro. Sí, pasear por las callecitas de Segovia solamente es divertido, es hermoso porque uno va viendo casas con diseños de arquitectura variados. Tenés la posibilidad, por ejemplo, al igual que en Toledo, de una judería muy bien conservada, está la antigua sinagoga mayor que hoy convertida en iglesia, hay un museo explicativo de todo lo que fue la vida judía en esta ciudad que perduró desde el siglo XII hasta casi finales del siglo XV, o sea, fueron muchos años de mucha pujanza en la zona, entonces incluso se conserva el terreno donde era el antiguo cementerio, entonces hay muchísimo para ver histórico, y tenés la frutilla del postre, que es el Alcázar de Segovia. Ah, bueno, sí, dicen que es increíble. Yo ahí no estuve, sí, sí. Es un castillo maravilloso, que se empezó a construir en el siglo XII, pero que tuvo muchísimas, ahí lo pueden ver en imágenes, tuvo muchísimas ampliaciones, sirvió para las cortes generales del rey Alfonso X, o sea, es un lugar donde transcurrió buena parte de la vida de España, y tiene un dato curioso, porque todo tiene leyenda, me imagino, sí, sí. Dicen que en su momento, Walt Disney paseó por Segovia, cosa que es real, está documentado, y que se inspiró en el Alcázar para crear lo que después fue el Castillo de Cenicienta. Ah, mirá vos, el famoso castillo que uno ve cada vez que aparece una imagen de Disney, o que termina o empieza una película, supuestamente está inspirado en el Alcázar de Segovia, mirá vos. Exactamente. Bueno, es lo que dice, hay leyendas de todo tipo, una dice esto, después dice que otra es en un castillo en Alemania, bueno, evidentemente la construcción de la época se repetía en muchos lugares. Claro, claro, claro. Pero bueno, en su paso por Segovia... No sabía que había estado Walt Disney por Segovia, no sabía. Sí, así es, y bueno, ahí adentro el Alcázar tiene una vista maravillosa de la catedral, justamente desde ahí, desde la torre del Alcázar, se puede ver también toda la ciudad de Segovia, porque como está en una punta, se puede apreciar toda la dimensión que tiene todo el casco antiguo, y además todo el paisaje de lo que son las sierras de Guadarrama, ¿no? Que es un gran parque nacional, uno de los parques nacionales que tiene España, y que forma parte de Castillo y León. Hermoso, hermoso. Viste seguramente desde esas alturas las tejas, los tejados, que te hacen transportar sin querer a otro momento de la historia, ¿no? Te llevan en un viaje en el tiempo, y después atravesar esas callecitas también es hermosísimo. Es sinceramente un viaje en el tiempo, y en una ciudad que además tiene muchísimas cosas claramente modernas, ¿no? Totalmente. Lo que tiene es que, bueno, su casco antiguo se conserva muy bien, entonces no hay tanta mezcla de lo moderno con lo antiguo. Luego Segovia se expande, sí, es capital provincial de la provincia de Segovia, dentro de Castillo y León. Entonces es una ciudad muy grande. Pero a las afueras de este casco antiguo. Aquí uno se sumerge en el tiempo. Obviamente que en un tiempo diferente, porque antiguamente no pensaban en esta cuestión de conservemos el patrimonio del pasado. Entonces iban tirando casas haciendo más moderno. Pero ya desde hace varios siglos son las que están ya. Algunas permanecen de varios siglos, otras se fueron modernizando más. Pero el casco de toda esta zona es maravillosa. Es muy lindo para ir y para pasearla. Hay gente que no le gusta. En todas las iglesias, en todos los museos. No, es un paseo lucido. Segovia te permite la posibilidad de andar por sus calles y disfrutarla. Así quieras entrar y ver el Alcázar desde afuera. Sí, sí, sí. Y disfrutar de los jardines que tiene alrededor y de los paisajes que tiene para apreciar desde los miradores. Sin duda. Lo podés hacer. Hermoso. Vas a disfrutarlo igual. Ya lo creo. O sea, si querés entrar a la catedral, si querés subir a la torre, si querés, hay muchísimas opciones para todo. Podés ir al Museo de Machado, podés pasar por la puerta de su casa. Pero tiene todas estas opciones disponibles sin que tengas la necesidad de entrar y visitar cada uno. Exactamente. Es una ciudad hermosa. tenés muchísimo más todavía para hacer. Es una ciudad que en un día se recorre tranquilamente y se disfruta muchísimo. Y es algo bien, bien distinto. Es algo bien distinto y ahí muy cerca de una ciudad como Polita, como Madrid. Digamos, un viaje maravilloso. Yo en su momento elegí Toledo que tiene mucho que ver, es muy parecido y hay muchas cosas para disfrutar también, muy similares a las que me plantean en Segovia. Muy, muy, muy lindo. Toledo es una ciudad que fue mucho más importante en la historia española que Segovia, de unas dimensiones mayores, de una riqueza mayor. Pero, sí, son las dos grandes excursiones, junto con la tercera que está muy cerca de Segovia que se irá a visitar el Escorial y el Valle de los Caídos. Claro, exactamente. Así es, así es. Que está un poquito más cerca es camino. Uno cuando va de Madrid hacia Segovia pasa por el Escorial, por el lado del Escorial y el Valle de los Caídos. Así es. Así que son parte de las opciones, de las tantísimas opciones porque también está Ávila cerca de Madrid. Hay pueblos como Pedraza, como Aranjuez, como Alcalá de Henares. No, es una maravilla. Está lleno de opciones para el que quiera venir a visitar Madrid y no salir de la zona. Tal cual. Porque después el país está repleto de alternativas. Ya lo creo. De alternativas. Ya lo creo. Y te agradezco mucho estos paseos semanales por España. A mí, bueno, me une mucho a esa tierra. Bueno, claramente mi viejo era español y me ha contado muchas historias y cuando fui disfruté mucho. Así que para mí es un regalo cada miércoles. Hacer un paseíto distendido, cómodo, seguramente con una brisa tal vez más calurosa que la que estamos claramente viviendo por aquí. Así que te agradecemos mucho, Hernán, porque es algo que nos distingue. A ver, contame. No te podés ir a una ciudad en la que vas a pasar todo el día sin hacer qué. Y sin comer, mi amigo. Totalmente. O sea, no vas a pasear todo el día por Segovia sin comer. Absolutamente no. Así que hay tres manjares que tenés que elegir, no vas a comer los tres juntos, ¿no? No creas, no creas. De los que podés elegir, se unen. Por ahí pueden compartir entre varias personas un plato cada uno y picotear, pero no podés dejar de salir de Segovia sin comer el cochinillo asado que es una especialidad de Segovia. Se ofrece en todo restaurante que se ofrece. ¿Ese que cortan con el plato? Exactamente. Lo tenés enterito ahí arriba del plato. Por Dios. También tenés el cordeo de Sepúlveda y el conejo de Segovia. Ah, mirá vos, el conejo de Segovia ya está nomenclado, te diría. Mirá que bien. Yo ahí me quedo con el cochinillo. Yo me quedo con el cochinillo que siendo cerca de las 12 es un buen momento para meternos en la parrilla y un par de horitas tenerlo. Disfruto mucho del cochinillo. Es algo maravilloso. Te agradezco mucho, Hernán, como siempre. Es un regalo, en serio, pasear de tu mano y de tu sensibilidad ahí por las partes muy lindas que, como todos sabemos, tiene España. ¿La seguimos la próxima? La semana que viene con una sorpresita, no se las voy a adelantar, pero también es una fiesta histórica, así que la próxima semana tendremos más historias para contar desde aquí de Madrid. Te agradezco mucho, viejo, ahí estaremos esperando hasta el próximo miércoles. Enorme, enorme abrazo, Hernán. Abrazo grande. Nos vemos. El querido Hernán Dobris con su sensibilidad haciéndonos el regalo de pasear por España. ¿Qué?